Oriente y Libertad Gran Mamoré disputaron este domingo el partido reprogramado por la fecha 14 de la Liga Tigo. A pesar de la lluvia y de las bajas temperaturas en Santa Cruz de la Sierra, los hinchas del refineros cedieron modos para estar presentes en el Tahuichi. Ángel Guillermo Hoyos vivió intensamente el compromiso y los primeros minutos los sufrió y mucho con la superioridad de la visita ante su equipo. Luego sus dirigidos levantaron el rendimiento y el argentino arengaba para que sigan adelante hasta que llegó el baldazo de agua fría con la inexorable ley del ex de Leandro Zaspe que marcaba el 1 a 0 para los venianos. Sin embargo la jugada fue muy fina y el VAR intervino y se demoró mucho para determinar si era offside o no. La reacción del refineros no tardó en llegar y Daniel Rojas marcó el 1 a 1. Hoyos no gritaba el tanto pero le pedía a su equipo más entrega. Oriente tuvo un par de chances más para ganar el partido pero fueron desperdiciadas y el encuentro terminó en empate y el hincha no ocultó su molestia luego del pitazo final. TIGO SPORTS TIGO SPORTS Gracias.